6 con 3 y nos vamos inmediatamente para afuera Moralito Moralito ya está desde muy temprano Por las calles de Guayaquil No, Moralito no está en Guayaquil No está en Guayaquil o está Moralito Está en Durán Ponga atención Se va a comer fritada El recalentado, el boloncito con chicharrón Bueno, Moralito Muchísimas gracias mis queridos compañeros Efectivamente nosotros a esta hora de la mañana Estamos desde el cantón Durán Estamos al pie del UVC De la unidad de vigilancia comunitaria de El Recreo Para llevarles a ustedes la información que se genera a esta hora Y por qué no mencionarles los hechos violentos Que se registraron durante la jornada de este lunes Sí, porque tanto en Durán como en Guayaquil Hubo hechos violentos Hubo crímenes que lamentablemente Hoy ya pasan a formar parte De esa estadística De muertes violentas En la zona 8 Tenemos un informe preparado para ustedes Veamos Tenía aproximadamente 50 años Lo llevaron hasta esa calle De la cooperativa Horizontes del Fortín Donde lo lanzaron a esta esquina Y le dispararon por más de 5 ocasiones En este sector del noroeste de Guayaquil Solo escucharon las detonaciones de armas de fuego Por aquí indicaban que le habían robado hasta los zapatos Porque se encontraba en medias Y lo habían maniatado Por estas calles fue difícil encontrar videos Que aporten con las investigaciones De quienes cometieron este asesinato Mientras que en la cooperativa Nuevos Horizontes en Durán La policía acercó el área frente a una vivienda Donde según indicaron los vecinos Un hombre fue baleado por sujetos Que arribaron en motocicletas a este lugar Aquí los agentes No confirmaron si la víctima sobrevivió O perdió la vida En horas de la noche de este lunes En los helechos En el mismo cantón de la provincia de Guayas Cuatro horas antes que inicia el toque de queda Un ciudadano que guardaba las motocicletas En el taller donde trabajaba Fue acribillado Hasta este sitio llegaron sujetos armados Quienes le dispararon por al menos 10 ocasiones Asimismo arribaron familiares Pidiendo que capturen a los criminales Por otro lado En el recinto Boca de Caña En San Borondón Esperan que en Guayaquil Les entreguen el cadáver de la mujer Que fue encontrada el pasado viernes En un río de Junquillán En Salitre Ella fue identificada Tenía 40 años Y era taxista Hace 18 días desapareció Luego que le solicitaran una carrera La víctima había recibido puñaladas En el tórax y piernas Y se encontraba atada de pies y manos Podían ir a retirar el cuerpo Y ya van Parece que una persona Mal informada Diciendo que no era de ella Y precisamente ahí le entraron La revisaron bien De pies a cabeza Y si era ella Ya Por las huellas Que ya saben Que es lo que tenía Y ahora hoy día fueron Y ya no la quisieron dar Existen hipótesis Que primero fue secuestrada Y después de unos días Le quitaron la vida Su cuerpo se encontraba En estado de descomposición Los allegados Solo esperan sepultarla Este martes Informó Charlie Pisa Ahí escuchábamos entonces Los detalles En torno a estas muertes Violentas Que marcaron La jornada De este lunes En Guayaquil Y en Durán De hecho En este cantón Donde nos encontramos Actualmente Que se encuentra Actualmente En manos De las autoridades En manos De los miembros De la policía nacional Y también Por parte De los miembros De las fuerzas armadas Se encuentra Tomado Básicamente Por estos organismos De seguridad Quienes Tienen Como objetivo Erradicar La violencia Que ha venido Afectando Ya hace Algunos meses A este sector Sobre todo En zonas Como fincas Delia Por ejemplo Que actualmente También se encuentra Intervenida Especialmente Intervenida Luego del 17 de julio En el que Las fuerzas Del orden Hicieron Su ingreso De hecho El presidente De la república También estuvo Ese día Acompañando A las tropas Uniformadas Es allí Entonces Donde si se empieza A observar Una reducción En cuanto A esos niveles De muertes Violentas Que se venían Presentando En el cantón Durán Sin embargo Eso no es Suficiente Para erradicar Por completo La violencia Criminal Que viene Afectando A quienes Habitan En esta Localidad Como pudimos Escucharlo En el reporte Todavía Se siguen Registrando Hechos Todavía Se siguen Registrando Crímenes En el cantón Durán Y eso es Un punto En el que Las entidades De control De control Las entidades Encargadas De proporcionar La seguridad Se encuentran Trabajando En este caso Miembros De la policía Nacional Y también Agentes De las fuerzas Armadas Quienes Procuran Todos los días De manera Aleatoria Ejecutar Operativos De control Con la finalidad De evitar Que se continúen Estos hechos Violentos Bien Es el detalle Que tenemos A esta hora De la mañana Compañeros Amigos Televidentes Ustedes continúen Con más Información Adelante Que se continúen